Veremos ahora la pasada de la Estación Espacial Internacional, Saria, sobre el Gran San Juan, que ocurrirá el domingo 10 de mayo de 2020, de 1908 a 1915, y nuevamente ese mismo día, de 2045 a 2049. La estación tiene una insignia que la representa. Fue lanzada su primera parte en noviembre de 1998, cuando el módulo inicial de energía, Saria, hecho en Rusia, fue lanzado y colocado en su posición para luego ir agregando los diferentes módulos. Mide 100 metros por 110 por 30, que es como un edificio de unos 10 pisos de altura, ocupando toda una manzana. Y está volando alrededor de 400 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. Ese día, el domingo 10 de mayo, podremos ver hacia el oeste, a las 19 horas, justo después de que se ponga el Sol, cuando ya podemos mirar hacia el horizonte en esa zona, notaremos Venus y algunas estrellas que irán apareciendo. Venus es un planeta muy cercano al Sol, por eso podemos verlo todavía. Si eliminamos la atmósfera, algo que en el programa podemos, aunque en la realidad no, veríamos unas cuantas estrellas que están ahí, pero todavía la luminosidad del Sol combinada con la atmósfera no nos permite verlas. De esas estrellas destacamos Riegel, Betelgeuse, Aldebaran, y entre medio de Riegel y Betelgeuse, las Tres Marías, que así las conocemos nosotros, que en realidad forman parte de la constelación de Orión, y dentro de la constelación de Orión, en la mitología antigua, lo que se conocía como el Cinturón de Orión, para nosotros, las Tres Marías. Así veremos varias estrellas, y algún que otro planeta como Venus, y Mercurio que acaba de desaparecer junto con el Sol. Todo eso se verá a partir de las 19 horas. Recuperamos la atmósfera, para tener una vista como la que tendremos en ese momento, y empezamos a avanzar minuto a minuto, notando como el cielo se oscurece y empiezan a hacerse visibles nuevas estrellas, que estaban ahí, pero no podíamos todavía apreciar. Hasta que, a las 19 horas, con 8 minutos, de pronto, hacia el suroeste, empieza a aparecer la estación espacial ISS Saria. Prácticamente al sur. Unos 90 grados a la izquierda de Venus, debajo de estrellas como a Cernar, que apenas empieza a aparecer, y Canopus, que está más arriba. Siempre hacia el suroeste, más al sur que al oeste. Si seguimos girando hacia el sur, y considerando que ya son las 7 de la tarde, o las 19 horas, con 8 minutos, hacia el este, desde el sur, ya empieza a hacerse visible la Cruz del Sur, que es por donde ayer, o el día anterior, pasaba la estación, Alfa Centauri, que es por donde pasará ahora, Hadar, y esa Cruz del Sur, que es la que tan bien conocemos para orientarnos, cuando no tenemos muchas referencias. Veamos entonces cómo será el recorrido. A partir de las 19 y 8, más o menos, cuando se está oscureciendo el cielo, comienza a elevarse, desde debajo de Cernar, hacia Alfa Centauri, más abajo que el día anterior. Un poco más difícil de ver. Habrá que tener bien visible el cielo en toda esa zona, desde el sur, hacia el este, girando un poco más a la derecha, y un poco más a la izquierda. Acelerando el tiempo del video, notamos cómo se va acercando para pasar muy cerca de Alfa Centauri. Nos detenemos un poco ahí, y nos acercamos, para poder notar esa proximidad. Ahora está en velocidad natural, con un acercamiento, y luego, la dejamos seguir viaje, nos alejamos, para que siga avanzando. Como recién se acaba de poner el sol, todavía no la tapará, aunque haya bajado mucho, y seguirá siendo visible casi hasta llegar al horizonte. Será la atmósfera, con la gran cantidad de aire que hay casi horizontal, la que nos impedirá seguirla viendo. Sigue su rumbo hacia el este, hasta desaparecer más o menos por donde amanece en esta época del año. Eso ocurrirá más o menos a las 19 y 16 minutos. Es decir, que pudimos verla, durante unos 7 u 8 minutos. Según los obstáculos, según la nubosidad, y otros elementos que nos permitan o no, poder apreciarla. Vamos a ver ahora, una hora y media después, que volveremos a verla. ¿Por qué? Porque, durante poco más de dos horas, tenemos la capacidad de que el cielo esté oscuro, y los satélites sean iluminados por el sol. Entonces, como pasó una vez, justo después del atardecer, podremos verla en su siguiente pasada. Para eso, nos ubicamos nuevamente hacia el oeste, a donde ya no se ve Venus, donde las estrellas siguieron bajando. un poco a la izquierda del oeste, aparecerá a las 20 y 45, y a los 7 u 8 minutos que pudimos verla antes, aquí podríamos agregarle casi 5 minutos más, en un vuelo muy bajo, en el que necesitamos poder ver hacia el oeste, y de ahí hacia el norte, pasando por las Tres Marías, que si podemos verlas, pasará por las Tres Marías, y podremos notar la estación, en un vuelo muy rasante, acercándose hacia el norte, aunque en un momento, dejará darle el sol, y aunque todavía está sobre el horizonte, ya no hay quien la ilumine, para que podamos verla. Eso ocurrirá, más o menos, a los 4 minutos y medio, o 5, de que hayamos empezado a verla. Espero que les haya gustado, que puedan verla, si alcanzan a ubicarse, si tienen como captar la imagen, con una cámara, un teléfono, si pueden tomar fotografías, o filmarla, enviar sus comentarios, sus imágenes, o lo que puedan compartir. Repasemos entonces la primera pasada, que será la más extensa en esa fecha, domingo 10 de mayo de 2020, al sur, debajo de Achernar, a la izquierda, aparecerá, elevándose para pasar, cerca de Alpha Centauri, hacia, el este, pasando primero sobre el sur, después sobre el este, y desapareciendo tras el horizonte, cuando todavía le da el sol, antes de ir a la segunda pasada, más breve. Gracias, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por ver el video.